Nikola Tesla, genio y grandísimo inventor, acusa a ciertas manías que vamos a tratar de explicar. Sus fobias tienen como objeto las perlas, los pendientes, en las orejas de las mujeres, claro, el pelo humano, el alcanfor. Estas fobias ponen en apuros a la psiquiatría. Se cree que estos miedos irracionales pueden proceder de una experiencia traumática y que incluso podrían mostrar relación con la evolución. Es decir, tendríamos una disposición natural a temer ciertas cosas que supusieron amenazas para nuestros ancestros. Es bastante obvio por qué hay que temer a un león o a las serpientes, pero ¿qué trauma relacionado con el pelo, el alcanfor o las perlas puede sufrir alguien? Sí, perdón. Tesla también representaba ciertos rituales que, me atrevería a diagnosticar, constituyen un clarísimo cuadro de trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la higiene y con el número 3. Se trata de un trastorno de ansiedad casi tan habitual como la diabetes o el asma y se caracteriza por la existencia de pensamientos intrusivos y por la necesidad de cumplir con ciertos rituales, como lavarse las manos constantemente o cerrar la puerta un cierto número de veces antes de salir de una habitación. Se han dado casos en los que este trastorno incapacita al paciente, ya que este dedica la mayor parte de su tiempo a su acción repetitiva. En el caso de Tesla, su obsesión por el número 3 le llevaba a realizar cualquier acción en múltiplos de 3. Por ejemplo, limpiar de 3 en 3 todos los cubiertos de la mesa con un total de 18, 3 por 6, servilletas, que después desechaba. Su obsesión por la higiene podría interpretarse como producto de la misofobia o miedo patológico a la contaminación por gérmenes o a otra interpretación que se ha relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí no interviene el miedo al contagio, sino que la persona simplemente siente que las cosas deben estar limpias. Pero no acaba aquí la cosa. Nikola Tesla también sufría ocasionalmente lo que podríamos considerar alucinaciones. Veía imágenes tan claras que no sabía distinguir si eran reales o no. Cada vez que tiraba un papel pequeño en un líquido, sentía un sabor desagradable en la boca. Sin embargo, permítanme que añada algo en mi defensa. Nunca he pasado del primer nivel si hablamos de alucinaciones. Sí, me sorprenden esas visiones, pero ni llegan a distorsionar mi sentido de la realidad, ni, mucho menos, rompen la división entre lo que es real y lo que no. O casi. ¡Corte! Tienes que darle más intensidad porque estás demasiado flojo en cuanto a intensidad. Y por favor, no, que no se te nota que lees tanto al pronter, de verdad, que se te nota muchísimo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Lo tienes claro, no? Finalmente, y desde una perspectiva más amplia, podría sugerirse que Nikola Tesla sufría el denominado síndrome de Asperger, un trastorno emparentado con el autismo y que se caracteriza, entre otras cosas, por una excelente memoria, una notable carencia de habilidades sociales, gran capacidad de concentración y de focalización de esfuerzos y un comportamiento excéntrico o incluso compulsivo. Tesla, en efecto, poseía una memoria portentosa, tanto que era capaz de diseñar y hacer funcionar sus experimentos solo en su cabeza. Pero, aunque no se le conocen relaciones amorosas, sí que mantuvo amistades y era socialmente reconocido. De modo que no podemos afirmar que este síndrome, conocido por algunos como el trastorno de los ingenieros, afectara a Nikola Tesla. ¿Lo ven? Me parece que me he ganado una inmerecida fama de científico loco. En el caso del síndrome de Asperger, existen indicios de un origen genético aún no entendido del todo. Pero las fobias y el trastorno obsesivo compulsivo escapan a nuestro conocimiento. Anomalías en determinadas regiones del cerebro, infecciones, déficit de serotonina o la carencia de un gen determinado se han propuesto como posibles causas. El cerebro, ese gran misterio. Conocemos su arquitectura. Sabemos qué regiones se encargan de soñar, de aprender e incluso de mostrar comportamientos altruistas. Pero aún desconocemos qué es lo que provoca que no funcione bien. Y esto le hace sentirse a uno extrañamente frágil. Hasta la próxima. Y recuerden, las maravillas de hoy son las fobias de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!